Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Ahora venimos con este momento con un artista, un invitado Retro Vintage, aquí en El Mañanero Aquí está, le llaman Manny, Manny Rivera Pero la gente le dice Tulile Tulile Digo, tiene una comisita psicodélica Combinado, el hombre, pintas, retos Todo presente, pasado presente Volvió Tulile Tulile, el primer toquicho El primer toquicho, verdad El primer toquicho El Toño Rosario El Toño Rosario, yo recuerdo El hombre escándalo del momento El primer toquicho Él era el contenido El Mamora No, no, como Mamora El contenido Tulile, mi hermano Bienvenido al Mañanero, ¿cómo tú estás? Súper contento de que ustedes me hayan dado la oportunidad de estar aquí De que su público sepa de mí De la cosa buena que está pasando Y de lo que viene De lo que viene ¿Qué viene Tulile? ¿Qué estás haciendo Tulile? Bueno, tenemos una producción ya hecha Ya está subida en todas las plataformas digitales Apple Music, Spotify Y toda esa cuestión Tenemos un tema que está sonando bastante bien Que todo el mundo lo he escuchado aquí en el país Tú lo he escuchado ¿Cómo le llamo? Ay, yo vivo mi vida sabroso Que se modifica el chismoso ¿Tú lo escuchaste? ¿Tú no lo escuchaste? Claro, si él no lo escuchaste No vive aquí La verdad, no, no Está pegado Está pegado Parece que yo recién llegué al país Pues no lo he escuchado No, no, está pegado Ay, yo vivo mi vida sabroso Es que está de pegado soy yo Sí, no, no, está pegado Pero si está pegado Está pegado, ¿verdad? Está pegado Está pegado Ay, yo vivo mi vida sabroso Que se modifique el chismoso Que me están dedicando Yo vivo mi vida gozando No Perdón Quizá yo no me esperaste No, pero yo me la sé No, pero bien, pero bien Entonces, el tema Obviamente Tú Tú vienes Con lo que te dio el éxito En el pasado O con colores de este tiempo ¿Cómo vienes tú, Lileo? Tú sabes que Nunca para atrás Siempre para adelante Tú sabes que eso No lo dijo el presidente No viene para atrás No viene para atrás Los tiempos de antes Ya pasaron Ya estos son otros tiempos Hay que venir con los códigos Con los colores de ahora Para uno poder conectar Con los chamaquitos de 15 Y de 20 años Que son los que salen a la calle Tiene sentido ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? ¿Tú no te acercas? No, no, no No, no, jamás Es mentira ¿Tú no te has acercado A algún urbano Para hacer algún fishery? Porque también hay merengueros Que lo han hecho ¿Eso funciona? ¿Esa mancuerna? Sí ¿Y tú eres de ahí? Sí, lo he hecho Lo he hecho Pero realmente No ha funcionado eso Me han mareado Me han mareado Tú te le has acercado Pero ellos se han alejado No, no así Yo lo he llamado Le he dicho Mira, tengo este tema Me dicen que sí Con mierda, sí Con maestro Y después a la hora Cualquier que grabar Mira, para que quede mañana No me coge los teléfonos Ahí es que se pierden los tigres ¿A dónde? Mi hermano Pero es que es tu lile Que te está llamando Pero es tu lile Resuelva y meta mano Porque mañana Bueno, el tema está pegado Ahora Mañana él pega siete temas Y adivina quién No, hay tigres que son míos Son que son panas míos Y no es que tú le ayudaste también ¿A quiénes? Por ejemplo Tú le has tirado Y han cuadrado Y después no te coge Kiko el crazy Kiko el crazy Kiko fue que me compuso La juca ¿En serio? Prende la juca Prende la juca Jálala, jálala Chúpala, chúpala Prende la juca Jálala, jálala Chúpala, chúpala Ah, pero también el coge Pero qué fanático Ellos son fanáticos Somos seguidores Yo me acuerdo de tu pañal O sea, Kiko el crazy Fue que te compuso El tema de la juca Claro, claro Porque después tú le tiras a Kiko Ahora vamos a hacer un filtro No, no Él me dijo que sí O lo que tú digas Lo que tú digas No, después no cogió Los teléfonos Ay, lo cambio Ay, qué chulo que Kiko También Pero yo no Yo no tengo rencor Con él ni con nadie Porque yo sé que la música Es así ¿Y a quién más le has tirado Para hacer un trabajito No, le tiras a uno Cuanto más Pero ya eso pasó Deja eso así No, deja eso así No No, porque ya Ya yo dije uno Ya Una pregunta Oye, es un programa Que promueve el rencor No, no 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 Una pregunta En tu momento Tú fuiste súper irreverente Tú fuiste una persona Que no Pero también en tema de moda Y todo Era como que Qué fue lo que se puso Tú, Lili, ahora Y en ese momento Era como que Guáguese o qué Pero ahora Tú mencionaste un nombre De otra persona Que es súper irreverente Que es Kiko el Crazy Y hay gente Que se ha permitido Y se ha atrevido A lanzarse En el sentido De su apariencia Ahora Cuando tú ves eso Que tú ves que la gente dice Ay, Kiko se puso una falda Y tú está en tu casa ¿Cómo tú haces? Yo Pero yo me la puse Pero yo me la puse En el 89 ¿Se vestió de novia? No, una falda No Hace 22 años atrás Todo lo que están haciendo Los muchachos Mabón Y Kiko el Crazy Y la toquicha Maquillaje Todo eso yo lo hice Incluso se llegó a decir Tú eres uno de los grandes pájaros Sí, yo del merengue Sí, de verdad No, de verdad No, de verdad No, de verdad No, de verdad Y el papá le paría la boca Mira Baja Tú Lili Con pañal Sí, con pañal Sí De novia De sacrópulo De cardenal Sí Mira, toquicha Toquicha no puede dejar a Bacoa Por tirarse una foto En el taller Ese video de cardenal Sí Tú sabes que a nosotros Dominicanos Nos gusta toda esa checha Pero de que delante de la gente Uno lo acaba de que no Pero vas a ir fulano Pero cuando tú estás en tu casa Claro Te gusta la morbosidad Y te gusta ver eso Y entonces tú le dices ¿Qué fue lo que pasó? O sea, tú de De esa cumbre De ese apogeo De esa super pegada Uno de los primeros Sí Es que compró un Mercedes Benz De verdad Noventa mil dólares No, ciento diez Ciento diez mil dólares Era un freco Por eso es Gató todos los cuantos No, no, no Ay, piñalos No, no Tienes el dinero No, que lo tienes Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó Que mucha gente Algunas saben Otras no Ajá Los medios de comunicación La prensa Los comentaristas Me metieron una presión Dura Por el que yo La música que yo hacía No servía Que era mala Yo cogí la presión Sí Entonces cambié La línea musical Y me puse a cantar Vainas bonitas Espérate Tocaba doce Semanal Que diez Después ocho Después seis Después cuatro Después dos Después cada quince Día una Espérate Entonces Digo yo Yo no tengo otra opción Tengo que ir para Nueva York Porque ya yo estoy mejor Que aquí ¿Qué pasa? Cuando yo decido Que me voy Los músicos Hacen una reunión Y dicen que si yo me voy Me van a demandar todito Ahí reculo yo para atrás Duro dos años más Jalando aire Porque en ese estilo de música Para yo seguir promocionándola Yo tuve que ir saliendo De la cosa que tenía el paso Para seguir Tirando para adelante Había unas deudas Que tú tenías que saldar No, no, no ¿Por qué te van a demandar? No, no Yo no debía Lo que pasa es que yo Me demandaron Por abandono de trabajo Ah, porque tú Tú lo tenías nombrado En nómina No, pero oye Una persona que trabaja contigo Después de los tres meses Pasa a ser empleado fijo Aunque no quiera Entonces cuando yo hice así Niña que ti Eso es así Ahí vino la demanda Exacto Y mamola queriendo Votar mando la En ese tiempo eran Cinco millones de pesos Pero tú te llegaste a ir Y tuviste que venir A resolver eso No, no, no Porque yo me fui Y yo no volví más Ah, ok Entonces te fuiste a Estados Unidos Te quedaste ilegal No, ilegal no No, no Yo tenía visa Tenía visa Pero se te venció la bici Exactamente Y me casé Exactamente Bueno, no, no Pero encontró el amor Encontró el amor Encontró el amor No, no, no Encontró el amor No, no, no El amor estaba desde aquí El amor estaba desde aquí A mí me dolió algo Que acaba de decir Tulile Ay, ay, ay Y nos pasábamos una vez Entrevistando a Silvio Mora Me dijo Quayly ¿Qué tema romántico mío Se me ha pegado? Y dije No, no, Silvio Te has pegado Parle de tema Ninguno Te quedaste en el aire Carrito rojo A mí me dolió eso Porque Tulile Tulile es músico Un gran saxofonista Es un gran músico Sin embargo Muchos de ellos caen en lo mismo Queremos hacer buena música Pero el público Como que no lo acepta Que cantemos merengue bonito Con letras bonitas Y tenemos que caer Merengue de calle de nuevo Y ahí nos pegamos de nuevo Exactamente Tulile, métase plebe Háganle el ritmo No, no, no Tulile ¿Cuál es el tema? Yo vamos a recularle a la gente Los temas tuyos que se pegaron Un chiste cada uno Así vamos, vengo Poquito, dale ahí Cuca Cuquita Así se llama La muchachita Cuca, cuca, cuca Cuquita Así se llama La muchachita Otro Y quiero que le falta A Tulile el cacón Los cabellos Otro Wittiti, what the town Katulile está pegado Wittiti, what the town Katulile está pegado Otro Susana La novia mía Susana Otro Eso yo nunca entendí ese tema Susana, la novia mía Ella está bailando con su amiga ¿Por qué? Esos son disparates Que salen en vivo Y la gente lo consume Disparate Claro Es que eso es lo que se le pega Incoherencia Disparate que salen en vivo Cuando el artista está pegado La gente le celebra todo Estuvo pegado Disparateaba ¿Verdad? Siempre se dijo que tú eras Como tecato No Nunca se dio Que era la cristiana Nunca Tú consumías como un loco Domingo Siempre me decías Me decías Disque Tú Lile Tú te ponías heavy Yo no Nunca Yo no salía ahí Sí, dale El otro tema La culebra Una culebra Una culebra Una culebra Una culebra Sí, sí, sí La culebra Otro pa' Dale Conmigo no Conmigo no Conmigo no Conmigo no Otro Mami te bañaste Sí Mami te bañaste No, no Todo solo es de él No, no Esa es la mía 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 Pero hubiera un tema bonito Que todo el que me sigue a mí Lo conoce ¿Cuál? Dile que te amo ¡Ay, sí! Como nadie te amara Como no te amara Un hombre con corbata Así te amo Otro Otro bonito Que se pegó Mío también Fresa Salva Agua de manantial Río sin cauce Pero Está teniendo un momento Cuando Él se está acordando De cuando Estaba en el mundo ¿Qué pañales? ¿Qué pañales? ¿Qué pañales diablo? Póñale a mí Póñale a su papá Póñale a su chuchillo No, no, no Manolo Y ahí su papá le da una galleta Y le dice ¿Qué tú haces hablando como un bebé? Si tú tienes 48 años Mira, la rival Es mi hermana Te está acordando De tu tiempo En verdad Manolo Oye No puedo venir aquí Sin saludar Amigo de nosotros Suiza Seguilla después No, él le molesta Ese tipo de cosas Le gusta tener el anonimato Ah, sí Y tú vayas Lo estáis mencionando Suiza Cruz Y viene una entrevista Se siente mal Dice No, es que yo no soy el artista No, es que yo no soy el artista Pero qué gana Ah, yo lo que soy el manager Suiza Cruz Baila esa canción ¿Cómo es? Dile que te amo Atención, atención novio Vamos a hablar Mira cómo ella hace pinhole Con los ojos ¿Cómo es? ¿Cómo es pinhole? Pinhole es cuando tú Ahí va Empequeñeces los ojos Como que pica los ojos Como que lo agudizas los ojos Cuando es así Está haciendo pinhole Diablo, pero qué teórico Mira, Manolo Como que lo achina Una pregunta al resto Tengo quien me abastece De conocimientos científicos Y te hace hacer pinhole Pero dale la mención Dale la mención ¡Uh! Con platina Con platina Cuando se ponía los dientes Me siento ajena Me siento ajena Era El rey El rey El rey Usted tiene una particularidad Con daddy yankee Usted y daddy yankee Están en el mismo lugar Y es que ustedes no se ponen viejo De verdad Pero mira de la cara Hay un suicidio No me diga El cigarrito Tú vienes Dale, dale, dale Para que vean el swing No, porque yo me batalones cortos Mira, de verdad Los he visto Mira con la ropa del hijo Sí Canta como siempre Como que Vino con la ropa del hijo ¿Cuánta gente Tiene vendida Para verte así Ay mamacita Repíteme de nuevo ¿Cuánta gente Tú vendiste? En Haití No, oye que lo que pasa Que yo comencé Muy joven en la música Y hay mucha gente Que yo tengo cincuenta y pico Yo tengo cuarenta y cuatro Yo nací ¿Qué? ¿En el día? ¿En serio? ¿Qué? Claro, tú comés a este jovencita Es que tú empezaste joven y te veías viejo Y ahora eres viejo y te veías joven Bueno ¿Tú eres más joven que el tito swing? ¿La cédula dice cuando uno nace? Tú, Lili, o sea que tú estabas pegado con veinticuos de años ¿Qué es la cédula? Claro, la cédula lo dice ¿Qué es la cédula? Cuarenta y cuatro ¿Esto, Lili? Mírame aquí Pero tú, Lili, este el celular tuyo A lo 21, mira Que ya no te seguía Bueno, muchacho ¿Sí? ¿De qué año? ¿De qué año? De mil novecientos setenta y seis Una pregunta El nombre de él, por favor Manuel Rivera José Manuel Rivera Ey, tocayo mío ¿Qué? Ya no estás hablando mentira Nació el ocho de octubre ¿Qué? Tú le importan eso Tú estabas pegado con veinticuos de años No Diecisiete, diecisiete O positivo y pasado por su visa Dice, no sé por qué dice por su visa Yo no he visto eso Pero Oye, oye Ahora diga Una pregunta Tú estabas entonces pegado con veinticuos de años No, con dieciocho años ¿Qué? ¿Y cómo fue eso? Ya entrando en serio Explícalo cómo fue ese proceso Tú te estás pegado con cuartos y tan joven Es chocante a veces Dicha de la vida Que Dios te tenía preparado eso para ti Porque realmente Cuando Yo lo que era músico Yo nunca pensé Ni me visualicé como artista Yo tocaba Salsofón Con Ramón Volando ¿Qué pasa? En los tiempos de antes Se utilizaba Que los disqueros Llamaban a los productores Para que le grabara un CD A cualquiera Para ellos ese CD Hacía un variado Y vendía en Estados Unidos Sí Yo escuché a Ramón Volando Hablando Con el disquero ¿Tú comiendo boca? No Yo estaba atrás del asiento de él Estaba atrás del asiento de él Entonces él me dijo No, porque los muchachos que yo tengo Que eran los cantantes Él los tenía filmados ya No tenía nadie Yo de fresco le digo Pero Ramón Pero yo tengo unos temas ahí Y él me dijo Cántame un ching Y le canté un poquito A él le gustó la vaina ¿Cuál tema le cantaste? ¿Qué tú recuerdas? Mientras no haya dinero Manténgase tranquilo Mientras no haya dinero Manténgase tranquilo Cuando llego a mi casa Con mucho dinero Hay mucha dulzura Papi yo te quiero Vanita Y después de eso A él le gustó eso Se vendió Me grabó Llegamos a República Dominicana En un lunes Y el jueves me llamó De que íbamos para el estudio Ese mismo día Sí Todo pasó como así Rápido Porque Dios así lo quiso Entonces Grabamos una producción No pasó nada Lo promocionaron en Miami Yo he grabado dos producciones No ha pasado nada Después Tienen una nueva hora Lo bueno Lo malo Yo seguí Tirando para adelante Grabé Disco que seguro Ustedes lo han escuchado Oiga compañ Les voy a aconsejar Que cuando se canse Se para Buscar Grabecito Tapón Adiócito Tapón Había uno que se llamaba Dito Swing también Entonces en 98 Ahí encuentro yo Cuquita Que se fue el palo Que me dio A conocer en todas partes Y fue chocante Se graba Perdón Se mete el tema Y deciden entonces Armar el grupo Por la pegada del tema ¿Fue así? Sí ¿Verdad? Así era que pasaba a veces Realmente El grupo estaba armado Y no armado ¿Por qué? Porque yo no tenía dinero Para yo ensayar Y ensayamos arriba De la azotea Sí Y el grupo a veces Vamos a poner Yo iba a tocar una fiesta En Las Vegas De la San Vicente Una vez un 31 de diciembre Astromundo de Las Vegas Wow Grandes anticotecas Se bailaba mucho Ahí bueno Se bailaba bueno Yo toqué sin saxofón Y sin trompeta Porque el tema estaba pegado Pero nadie creía en mí Ah ok Entonces los tigres Se fueron a tocar Con otra orquesta Sí Entonces yo hice La trompeta con la boca Sí ¿Qué? ¿Cómo tú lo es? ¿Cómo tú? Cuca, cuquita Papá, papá Para parar Para parar Papá, papá Para parar Para parar ¿Y cuándo entraba la trompeta? Paui, pauida Para un ruto Paui, pauida Paui, pauida Pero bien Eso se llama hambre ¡Hombre! ¡Ah Dios, ya estaba ahí! ¿Verdad? Se va haciendo chiquita ¿Se va haciendo chiquita? ¿Se va haciendo chiquita? ¿Se va haciendo chiquita? ¿Se va haciendo chiquita con boca? Que le hacía así a los ojos Ajá ¿Te ha traído problemas? ¿Que las mujeres creen que tú le estás haciendo ojitos? No, no Tú el que me conoce sabe que eso es de niño Conchín, la rimán derritiéndose Sí, él siempre está con la luz de parking Sí, sí, sí La luz de parking Entonces es solo un tic Sí, no tiene miedo Y ahora menos Porque antes era como más Mágulo, más agudo Sí, pero ya gracias a Dios A mí lo que me llama la atención de Tulile Es que Tulile se ha manejado un mundo del merengue Medio, medio, explícito Así, pícaro Pero Tulile es como sano ¿Qué te pasa? Ay, qué asusten Máralo por hace la arriba Ay, pero Mira con este, tú lo logras Máralo por arriba Para que el público no lo ve Esto es para que el público no lo ve Que tenemos ya que ir resumiendo Para que el público no lo ve Mano, es que se ve feo ¿Sabes lo que pasa? Que él se lo hace el naguero Y el naguero salta como una gata Él no pensó que tú te ibas a quedar Y que te ibas a gustar Ay, sigue rayando Ay, sigue rayando Pero Tulile sano Yo lo siento como que Tulile sano No, que yo soy así Sí, como en tu forma El migueraje yo lo empleo en la música En la cotorra de la música No, y tranquilo, tranquilo Yo lo vi siempre tenía Ella es la misma esposa Bueno, tú tienes que cambiar Porque la otra sí tenía Como unos muchachos Tú se preguntan La de allá tenía La ciudadana No Oye ¿Cómo se puso la de aquí? No, la esposa mía Que nosotros tenemos como 18 años juntos Amén Cuando yo me fui para allá Nosotros estábamos juntos desde aquí Y ella tenía su pasaporte americano desde aquí Es bueno que la gente no recuerda Algunos lo recuerdan Tulile fue actor en Perico Rispiado Ay, sí ¿Cuál es ser? ¿Cuál? ¿Cuál es ser? ¿Cuál es ser? ¿Cuál es ser? No, cuando vamos al bar Ajá Al bar de él Claro que sí Viene, viene Fefita la Grande Nos rechaza Y le dice No, pero espera Ay, sí No me matrate a lo mejor Ay, no me matrate a lo mejor Tiene un afro Sí Ah, por ahí es que pelean con ustedes Que pelean Hablando de eso también Yo participé en una película Que se llamaba El Sistema No, y sí Y en otra que se llamaba Mi novia está de madre Robertico Mi novia está de madre Como security del edificio Alante Sí El hombre, el hombre actor ¿Tres películas tiene? Sí ¿Cuánto te pagaron por esa actuación en Perico Rispiado? Un gracias Ay, ¿qué pasó? Te lo vamos a decir Pero es el tercero Oye, no A él no le conviene que yo hable de eso Porque yo lo voy a involucrar a él Entonces él no puede Él no puede ¡Qué gracia tú! ¡Dos millones! ¡Dos millones! ¡Espera! ¡Gracias! Y el tema En las redes sociales Que cuando lo vamos a llevar Pero espérate ¡Es que ya no hay tiempo! ¡Vamos a tumbar eso! ¡Vamos a tumbar eso! ¡Vamos a tumbar eso! ¡Vamos a tumbar eso! Oye Vamos a hablar del tema nuevo Dile, dile El tema nuevo Dale, ¿cómo llaman? Dile el tema y las llaman El tema se llama Yo vivo mi vida sabroso Ajá Y está sonando muy bien En la radio En la biblioteca Sí Qué bueno, qué bueno En las redes sociales Me puede conseguir Arroba el tulile En Instagram Arroba el tulile En TikTok El rey tulile En YouTube El rey tulile Muy bien Y en Facebook El rey tulile Oye, pero ¿Qué coincidencia tulile? ¿Tú y el zafiro Están más gorditos ahora? ¿Por qué? ¿Tú sabes que cuando ¿Qué coincidencia? ¿Tú y el zafiro Ahora están más gorditos? No, lo que tú quieres decir con eso No, lo que pasa es que tú sabes Cuando uno viene aquí Uno que tiene tanto tiempo Que no pruebe el sazón de su tierra Uno come esa cosa Que chimichurri Que hamburgues Que esto Que los otros Sí Tres días aquí ¿Para qué? No, yo tengo como una semana ya aquí ¿Y a dónde tú te hospedas? Lo que pasa ahí en la casona durada Lo que pasa es Ah, pues lo dice Mado Metió la mención Y pensé que estaba una tía de él Atención chula No, no No, pero me ha preguntado Me agarró Tú sabes No, no, tranquila Gracias No, por paseo Eso, eso Ya la dijo tú Sígueme ahí Sígueme ahí Para que me ayuden a crecer El tulile Viene Ay, yo vivo mi vida sabroso Que se multiplique el chismoso Que me están criticando Yo paro mi vida gozando Pero voy a cantar El pedacito que le va a gustar a Manolo Lo que le gusta Yo nací fue para gozar Para beber y para mujeriar Y si un día voy a cambiar Eso lo decide Dios Porque yo hago lo que quiero Cuando quiero Y como quiero Haga lo que le parezca Ay No, no lo sabe Para cerrar Dile que te amo Ande Explícale a tus padres Para que el noviazgo Tenga solución Como ellos dos ahí Con la pareja del año Dile Que mi jean gastado Y mi padre de arete Son cosas de hoy Vámonos letrullo Dile que te amo Como nadie te amara Como no te amara Un hombre con corbata Así te amo yo De guaso en brazo va Esa canción Sí Duro Ay De guaso De guaso ¿Qué pasa? Seguimos con el mañanero Gracias